buenos días hoy que toca hoy que toca que nadie está hablando de esto hoy nadie ve la isla de las tentaciones pero todo el mundo sabe que ayer salió un trío en la tele como os queráis hay que luego dice la gente que no ve el programa y me da que más de un mentiroso por aquí pero bueno aquí está maruja que os lo va a contar todo empezamos bueno no voy a empezar a hablar por el trío porque voy a contar antes unas cosillas que para ponernos en antecedentes vale para que todo se entienda bien bueno pues empezamos sale lo primero darío y sandra su final de hoguera darío que dice que hasta luego que él se pira solo le preguntan a sandra aquella que va a hacer y dice que ya también se va sola parece que está como apenada y esto yo creo que esto es en la vida real no siguen veremos luego qué pasa pero yo creo que no que no siguen más cosas rosana y miriam y nico este trío que no es el del trío pero aquí empieza la noche de fiesta y nico que se empieza a volver loco que si me doy un beso con rosana que si ahora me lo de con miriam que si ahora bailo con una ahora zorreo con la otra el caso que me tiene ya está un poquito hasta el mundo rosana también me van ya a cabrearse porque nico o te decides o se decidió en ellas entonces en un momento de la noche nico termina en la habitación con miriam miriam espatarrar en la cama vestidas y vestido los dos están vestidos espatarrada en la cama y el otro en posición y cuando llega como un toro a tirarse ahí bueno viento le dice le dice miriam pero a ver chico aquí qué pasa está recibido no te ha recibido qué pasa aquí y dice nico mira te voy a decir la verdad a mí tú me encantas pero es que rosana me gusta como si ahí se hubiera declarado su amor eterno pero bueno pues el caso que cuando el nico ya va a ir a tirarse a por la otra aparece rosana por la puerta y rosana se queda así un poco hecha un cuadro y de esto que es esto que es hasta luego me piro que se va a la fiesta y ya está el caso con la fiesta ha habido roces con sabela vale sabela se mete ahí venga que si ahora jajaja jiji venga meneo por aquí meneo por allá pero parece ser que sabela le está empezando a gustar también rosana aquí hay un lío todos con todos yo creo que esto ya pero bueno el caso que termina ya la fiesta y nico dice a ver os voy a decir una cosa a mí me apetece irme a dormir pero con las dos y si cogen las otras y ven a la pichón hasta luego a tu cama dormir solito ahí se ha quedado el otro cuadro sabe este que se pensaba que se iba a montar el trío que el del trío no es nico que no que no que no caras lo cuento pues nada que le anda por culo y se ha quedado dormido solo así así está la cosa seguimos llega el momento cartas este que te dan la carta de tu novia que ha escrito un mes antes y que ya no tiene nada que ver con lo que escribió pues ese momento ha llegado bueno a todo el mundo le hace llorar todo el mundo dice es que ha llegado tarde es que esto tenía que haberlo hecho mucho antes es que no sé qué menos rosario que coge la carta la rompe por cierto zoe no zoe y josué se quedan contentos con su carta pero el resto como que no están muy muy bien con las cartas en caso que álvaro se le duele y se le hace pupita en el corazoncito vuelva a la casa y está bastante mal dice que claro que es que a ver qué va a pasar que él quiera a su novia que la echa de menos pero que entiende que los dos han pasado tres pueblos y que a ver qué pasa a todo esto aparece sandra barneda por la casa de las chicas y las dice a ver vamos a ver os voy a dar una oportunidad una de vosotras va a haber diez minutos de su pareja todas dicen que vaya rosario que bueno que pobrecilla que vaya ella la otra coge suelta ni corta ni perezosa tranquilas chicas que yo todo lo que vea de todos vuestros novios os lo voy a contar bueno pues llegan a otro sitio es otra casa se pone sandra de las imágenes a la mujer y salen en la televisión como muchas pantallitas chiquititas de cada parte de la casa hay hasta dormitorios está entre donde había gente era como el salón y nico y álvaro creo que en la piscina hablando el resto eran todas habitaciones vacías y de sandra rosario y quieres que tan grande alguna y de ella pues hombre la de álvaro donde está con nico y entonces ahí ve la la tertulia que tiene álvaro con nico qué casualidad también os digo una cosa que puedes ver diez minutos de tu novio y te plantan esto vamos es que ha tenido un ojo la chica que nunca mejor lo habían hecho el caso que le ponen las imágenes de álvaro diciendo porque yo la quiero mucho porque es la mujer de mi vida y la otra y venga a llorar venga a llorar pero tía sí que pasa y los dos de cada uno vamos tú con el suso y el otro bueno del otro ahora hablamos el otro está súper dolido súper mal las caras de sandra son para flipar a esta mujer un día la va a dar algo porque es que la falta de clines ahí limpiándose el caso que coge sandra dice quieres que pongamos así como las otras imágenes venga así ponlo pone dos segundos y dice no no vuelve al alvaro vuelva pero aunque no ha visto nada de ningún novio menos mal que va a contarles a las demás todo lo que viera bueno pues el caso que ya se va se va fastidiadilla porque claro dice que ha visto álvaro muy mal que ya nunca la ha visto así y que claro pues nada que llega a la casa y que el suso tiene ganas de liarse y coge y dice mira lo siento mucho pero esta noche estoy aquí y no mejor no mejor te vas a y se queda el otro y yo me vas a rechazar pues sí suso que no digo que es que eres muy plasta muy brasas tiene muy bueno pues entonces por cierto una cosa que no he visto bien porque a los chicos no les ponen los diez minutos de alguna hablando de ellos como que porque porque la única que iba a hablar bien sería fue y no interesa porque tienen un gato telecinco a la pareja de esto y josué que no os digo más luego os cuento más de esta pareja bueno pues el caso que en la casa de los chicos empieza la fiesta y pim pam pum no me digáis cómo pero terminan en el jacuzzi nico y sabela rosana y álvaro los cuatro rosana que estaba muy liberal ella empieza a toquetear a sabela y la sabela ni corta ni perezosa aparte que también entra en el juego la cosa que se empieza a calentar a calentar y empiezan a decir como que va a haber un cuarteto y esto que dice nico hoy yo tengo que hacer una llamada un momento se va a los dos segundos vuelve y dice mira que para vosotros que os quedáis y entonces se queda álvaro con las dos que estaban ya ahí morreando si sabes la cosa estaba vaya calentorra entonces estaba claro que van a terminar en el trío pero lo único que se ve en estas imágenes es a las chicas besándose no se ve absolutamente nada más o por lo menos yo no lo vi bueno el caso que el otro termina yéndose a dormir sabéis y se queda ahí el trío el caso que ahí no pasa nada más en el jacuzzi y se va cada uno a dormir álvaro y sabela juntos pero qué pasa que mientras que álvaro y sabela están en la habitación aparece rosana ataviada así con una con una sábana en plan romano y se mete en la cama dice álvaro oye tú sabes que si vienes aquí vienes a jugar no dice la otra por supuesto están los tres se tapan con la sábana se ve movimiento de sábana y hasta ahí hemos llegado con el trío entonces a ver ahora tele 5 contarme por favor porque terelu fan y todas estas se pusieron el otro día a chillar como locas y algo o no se ve nada a ver porque sabemos que estaban los tres ahí debajo de la sábana pero si me llegan a decir que también hay un elefante también me lo creo es que es que no se veía nada o sea que vamos yo no sé por qué se han puesto así y sobre todo tener lo que parece una película de miedo y luego cuando le dijo el matamoros creo que fue que la dijo estas imágenes dejarías de verlas a tu hija de 14 años si es que tuvieras una hija de 14 años y otro uno no no a ver yo no digo que esto lo pongan en las escuelas no más se empieza en el curso pero que tampoco se ve nada así lo digo es que me parece un poquito extraño ayer cuando dijeron vais a ver estas imágenes súper fuertes no sé qué yo dije qué extraño que esto lo puedan emitir así en abierto en la tele sin poner un cartel de ojo lo que va a salir hoy no sé pues me parece un poco extraño en el caso que no se ve nada que se ve una sábana y moviéndose y punto pero vamos que eso también se ve cuando son dos o sea que pues eso que son tres pero vamos hasta ahí podemos leer entonces voy a ser un poquito mal ahora fans de nico a mí perdonarme pero creo que nico se echó para atrás porque vio que álvaro era mucho álvaro y él se iba a quedar aguantando las palomitas y comiéndose las y dijo que que mira para quedar mal mejor es una retirada a tiempo y yo creo que ha pasado eso porque no me explico este hombre que estaba deseando hacer tríos y de todo ahora que le sale la oportunidad se echa para atrás que pasa que la competencia es mala yo creo que sí no sé vosotros qué pensaréis pero yo pienso bueno más cosas que ha pasado vienen las hogueras vale las hogueras pero esta vez son hogueras no hay imágenes son hogueras con las tentadoras y los tentadores con los concursantes entonces una una de las de las hogueras rosario con sabela bueno a ver se insultan se llaman de todo sabela dice que ella no ha llamado barrio bajera no no llamaste barrio bajera a rosario le llamaste barrio bajera lo he visto yo ella dice esto no es posible sí sí porque me acuerdo perfectamente pero tampoco rosario se ha quedado corta que rosario le ha dicho que si se parece a la dragona de red y no sé qué más la llamó lo de las pestañas que si teníamos que a ver las personas que la verdad yo también lo he dicho es que se pasa con las pestañas de estas postidas que se ha colocado pero la verdad es que se empezaron ahí en ciscar pana pana luego por cierto sabela dice que cree que ella tiene fuera de la casa futuro con álvaro yo no estoy tan segura digo de alicante está muy lejos y este hombre parece ser que tiene que liarse con una cada tres minutos entonces hija o no te vas a vivir alicante o yo no lo veo y luego ya dice que sí que ella ve muy importante lo de la fidelidad bueno luego están los tríos sabes que siempre podéis invitar a ella pareja sabes y seguir siendo fieles y cosas de estas pero bueno hoguera de dirían y soy aparece la dirían y con el vestido de estoy imaginaos el show esto bueno lo voy a empezar a decir soy es que me queda mejor el vestido nos quedamos chorradas así de grandes por cierto dirían y y jenny porque hablan como nombres hablando bueno no sé esto es así dirían y también dice que josué no ha caído en la tentación porque ella tampoco es de las de ir detrás de un hombre y que entonces que sí que ya no ha dado todo lo que tendría que dar a ver hija y vas de tentadora no era para que te conquistaran a ti es que tú también es que eres muy muy maja sabes si eres tentadora tú tienes que tentar no te van a tentar a ti entonces creo que esta mujer también se ha equivocado de programa pero bueno luego sale llevan a jenny para tentadora como si fuera la tentadora de alejandro pero bueno y se pone bastante farruquita con tania tania empieza muy muy educada pero al final se encabrona y claro pues la dice cuatro cosas pero es que luego jenny no harta de tania se va por fue y la dice que ella envió vídeos sexuales a josué a la otra ya monta en cólera a ver que normal es normal bueno más cosas a gala la llevan a rosana ya miriam que las llaman las pin y pon que es lo que os dije el otro día bueno pues pin y pon pero aquí podemos sacar la barriguita y todo todos los muñecos las hacen ver a estar dos como que anda que se hacen valer cuando las dos están conquistando al mismo tío teniendo encima novia a rosana yo es que yo creo que esta mujer lava todo todo el movimiento este de sexo y cosas estas lava tanto es que se la pela lo que la digan así de claro ella va a ver qué pilla y si pilla bien y si no también la de guaya un chico una chica lo que se haya habido a pillar y de igual la calidad la que ella lo importante es la cantidad cuanto más mejor y bueno la llaman a gala que aquí yo me he quedado ya muerta amarga vidas y controladora aérea a ver no me cae nada bien gala pero es que nada porque cada vez me parece mano manipuladora más soberbia y más yo que sé no sé no sé pero me gusta me ha gustado el insultamos insultó el este de controladora aérea madre mía madre mía bueno más cosas a bueno bueno esto ya de gala y esto ya me ha matado coge gala y las dice a las dos habéis disfrutado de él en la cama pues mira os voy a contar una cosa todo lo que sabe os lo he enseñado se lo he enseñado yo mira gala aquí ya has caído hija ya más abajo no podías caer el otro día se mofaron de nico por cómo lo hacía con las chicas y ahora dices tú que todo lo que sabe se lo has enseñado tu madre mía hija mía es que hay que tener hay que tener recuerdos todo lo que hoy lo tienes que recordar luego porque bueno más cosas por cierto antes de irse rosana le dice a rosario por cierto que sepas que con álvaro me lo he pasado muy bien claro la otra se queda así cometiendo tú también te ha liado con álvaro bueno es que no sabe nada rosario del trío veremos cuando se entere que se va a enterar el próximo programa y luego les toca a los chicos vale al primero que llevan a miguel mira miguel me parece aquí que se ha sobrado se ha sobrado llega y dice hola si tu balón de oro luego no hace más que hacer el tonto y decir gilipolleces a ver vale que te has tirado a la gala está y su novio pero es que tampoco hay que ir así es que no sé el único que me ha parecido un poco en su sitio ha sido simone que ha ido un poco tranquilo y tampoco sin meterse con nadie es que tampoco hay que meterse con nadie a ver que es que al que hay que atacar es a tú no a tu pareja no a estos que han ido a hacer su trabajo estos iban a tentar entonces ya está bueno pues en el caso que el miguel este me parece estar retardado en algunos momentos se pone así un poco tonto y no sé no lo aguantó no lo aguantó a simone le llevan a josué y el momento a josué le llevan a simone y él dice que tampoco tiene que preguntarle nada sobre zoe cierto es que tampoco ha tonteado con ella entonces por eso coge sandra dice al hasta luego vete de aquí y de josué pero porque yo tampoco lo entendido porque han echado a josué de la güera no sé por qué no lo entiendo pero bueno el buen hombre pues se va entonces le dicen a los chicos que como josué se ha ido pues que dejan una de las preguntas que no ha hecho él se la dejan alguno para hacer y álvaro le pregunta a simone si se ha costado con un rosario pero claro dice que no y bueno más cosas a álvaro le llevan a steven pero esto nos lo van a dejar para el debate del lunes porque no lo van a dejar para el debate del lunes porque no hay otra cosa que ver en el debate porque este debate también va a ser otro aburrimiento y ya no se ven que van a meter entonces pues dejan la hoguera de alejandro con steven pues para el lunes eso es lo que os cuento y próximamente pues ya van a ser las hogueras finales chicos entonces salen las imágenes de cuando pasan la última noche que están ahí todos muy acaramelados a ver quién pasa la noche con quién no sé qué salen imágenes de gala con un picardías esto es de luna de mil yo digo esta mujer lleva predispuesta va a ponerse eso con alguno allí porque no sé tampoco es un bikini para ir a la piscina entonces no sé que eches eso en la maleta ya deja mucho que ver de tus intenciones a más cosas bueno alejandro y tania están las imágenes que están fatal 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 tania yo creo que le manda la parla pero en cualquier momento luego nico de gala también fatal gala termina diciendo como que no le quiere porque no le pone algo así y luego pide a josué que la respeten y rosario termina diciéndole álvaro que le quiere como el primer día como sabéis que esto va a ser como una historia quedamos muy bonita pero luego cada uno va a tirar por su lado entonces pues bueno hasta aquí os puedo leer que os digo porque a ver el programa no ha estado mal pero yo me esperaba que va a ser el colofón del todo de los programas y que queréis que os diga pero me ha gustado otro mucho más que éste haber no ha estado bien no ha estado mal pero tanto 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 con el trío con el trío con el trío y bueno como bien han hecho un trío pero aquí en este programa tampoco ha habido tanta carnaza me gusta cuando además más chicha así que nada que hasta que os cuento que tengo que ir a volver 200.000 regalos de reyes que os traigan muchas cosas y que mañana si podemos nos vemos y si no pues cuando sea así que la sed buenos que os están viendo y que ya me contaréis que os ha parecido el programa hasta luego chicos y y y y y y y y